Mami rego, pichichi, música de Reye Chan, bailar a la grande, hace falta más que dinero y dale, oye mucho más que money, va a estar pegado, tiene que cantar con sentimiento, hay hecho ponerle un borde y humildad, principalmente hacer los dos reyes, tú sabes que ese es cierto, aparte con nadie, ese no es el concepto, si tú sabes que yo soy bueno, como se supone, yo no sé de qué más canta, tampoco es el que más compone, pero tú sabes que yo soy bueno, como se supone, y que tú hiciste por mí, y no me vayas con tú, al lado mío no quiero la money. Suena que esta pieza promete, que yo no vengo jugando, que yo no vengo con una, suena que esta pieza promete, toma atención, mire, que vinimos pa' ponerte el telé, suena que esta pieza promete, hay que tanza de la app, hay que tanza de la app, suena que esta pieza promete. Conocen las teléfonos, con los mejores, no entiendo su dolor, pero si le huele mucho, vaya a caer un doctor, tú me hagan el oscuro, pa' morir como un traidor, yo no sé pues ni como bueno, moriré de cara al sol, te digo más. Suena que esta pieza promete, que yo no vengo jugando, que yo no vengo jugando, suena que esta pieza promete, ponga atención, mire, que vinimos pa' ponerte el telé, suena que esta pieza promete, así que toca la distancia, porque tu reo nunca huele, suena que esta pieza promete, así que dale, así que dale pa' que el telé. Últimamente en la red ya está de moda, que si pula ni te invenga ni lo tienen lido, pero lo que pasa es que ninguno me incomoda, uno tira sin razón, yo estoy buscando sonido, que broma y que es millón, nos gusta un negocio redondo, que me dirán que si no respondo, conmigo con tatalos en el aire la compongo, y nada de abajo y ahora que estoy en el pompo. Qué manera como era, oye, Eddie, a bien, sí, dice TNT que ya sepa hecho el basco, que yo tengo mi ética y moral, que yo soy correcto y soy exacto y por eso mando gasta, no 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 gasta, si tú sabes que yo soy bueno como se supone, yo no seré el que más canta, tampoco el que más compone, pero tú sabes que yo soy bueno como se supone, y nunca quedarme con todo, al lado mío no quiero lamboni. Y ahora, y ahora que no sé, 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 Oye, que date, 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 pa' que te rete. Maquete el internacional, dice el Rhyme. Oye, chan, guajobobby, pichichi. ¿Tú estás bien? ¿No estás bien? A ver si. Baja, coge guajobobby, pichichi. Baja, coge pichichi con guajobobby. O lo mismo Ferrari con Mitsubishi. Andamos etiquetando esos días de la Chobi. Bum, ya la dejaste de la esencia, niña.